Amada mía, pequeña mía, te ruego escúchame Amada mía, pequeña mía, deja ya de llorar Era solo una amiga, la que viste aquel día Un encuentro casual de los dos Yo le hablaba de ti, le contaba de ti Lo importante que eres para mí Amada mía, pequeña mía, debes creer en mí Te juro que solo eres tú, quien pone el fuego en mí He soñado contigo, he vivido contigo mil momentos de felicidad Yo te amo de veras y por más que quisiera No podría tener otro amor Amada mía, pequeña mía, nunca te dejaré Amada mía, pequeña mía, debes creer en mí Yo no he estado con ella, yo no he estado con ella Sobre lágrimas puedo jurar Mientras estés junto a mí, viviré para ti Y no podría engañarte jamás Amada mía, amiga mía, tampoco un santo soy Pequeña mía, pequeña mía, pero esta es la verdad Era solo una amiga, la que viste aquel día Un encuentro casual de los dos Trata de comprender, es que no puedes ver Lo importante que eres para mí Amada mía, amiga mía, nunca te dejaré en mí Era solo una amiga, la que viste aquel día Un encuentro casual de los dos Trata de comprender, es que no puedes ver Lo importante que eres para mí Lo importante que eres para mí Amada mía, pequeña mía, te ruego escúchame Amada mía, pequeña mía, deja ya de llorar Era solo una amiga, la que viste aquel día Un encuentro casual de los dos Yo le hablaba de ti, le contaba de ti Lo importante que eres para mí Amada mía, pequeña mía, debes creer en mí Te juro que solo eres tú Quien pone el fuego en mí He soñado contigo, he vivido contigo Mil momentos de felicidad Yo te amo de veras Yo te amo de veras y por más que quisiera No podría tener otro amor Amada mía, pequeña mía, nunca te dejaré Amada mía, pequeña mía, debes creer en mí Yo no he estado con ella, yo no he estado con ella Sobre lágrimas puedo curar Mientras estás junto a mí, viviré para ti No podría engañarte jamás Amada mía, amiga mía, tampoco un santo soy Pequeña mía, pequeña mía, pero esta es la verdad Era solo una amiga, la que viste aquel día Un encuentro casual de los dos Trata de comprender Es que no puedes ver lo importante que eres para mí Era solo una amiga, la que viste aquel día Un encuentro casual de los dos Trata de comprender Trata de comprender Es que no puedes ver lo importante que eres para mí Era solo una amiga, la que viste aquel día Un encuentro casual de los dos Hay una cosa muy rica que me gusta mucho y me pone loquito Es cuando yo voy bailando y me va llevando muy apretadito Siento como sus caricias me van encendiendo, me van sofocando Sus manos poquito a poco van investigando, tocando y tocando Pero a mí me gusta mucho ese juego lindo de la tocadita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loco, loquito La toca, toca, la tocadita A mí me pone loco, loquito Me toca por aquí, me toca por allá Si me sigue tocando no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad Si me sigue tocando me voy a desmayar La toca, toca, la tocadita A mí me pone loco, loquito La toca, toca, la tocadita A mí me pone loco, loquito Hay una cosa muy rica que me gusta mucho y me pone loquito Es cuando yo voy bailando y me va llevando muy apretadito Siento como sus caricias me van encendiendo, me van sofocando Sus manos poquito a poco van investigando, tocando y tocando Pero a mí me gusta mucho ese juego lindo de la tocadita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loco, loquito La toca, toca, la tocadita A mí me pone loco, loquito Me toca por aquí, me toca por allá Si me sigue tocando no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad Si me sigue tocando me voy a desmayar La toca, toca, la tocadita A mí me pone loco, loquito La toca, toca, la tocadita A mí me pone loco, loquito La toca, toca, la tocadita A mí me pone loco, loquito La toca, toca, la tocadita A mí me pone loco, loquito La toca, toca, la tocadita A mí me pone loco loquito, toca, toca la tocadita Maravilloso encontrarte de pronto en esta fiesta que me alegra tanto Bailando nuevamente para mí Recuérdame, si en algún disco me escuchas cantando Si a aquellos bailes te estoy invitando No olvides que la noche es para nuestro amor Nena, la suerte quiere que te siga viendo Yo me aleje pero sigo queriendo Que el mundo sea solo de nosotros dos Nena, la noche quiere que sigamos juntos Que le vamos a hacer tú y yo somos distintos Si el mundo gira fuera de nosotros dos Nena, la ya 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 Yo quiero conquistar tu loco corazón Nena, la ya 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 Y piensa que esta noche es para nuestro amor Nena, la ya la ya la ya la ya la ya Nena, la ya 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 Y el mundo queda fuera de nosotros, nena Bailas como cuncos, soplas como brisa Si el sol tuviera tu misma sonrisa Serías mucho, mucho más que el sol Escúchame, es esa tierra desnuda que de pronto siento La medicina que me pide el cuerpo Y tengo que tomarla para ser feliz Nena Tendría que tomarte para ser feliz Nena La ya, la ya, la ya, la ya, la ya La ya, la ya, la ya, la ya, la ya Yo quiero conquitar tu loco corazón Nena La ya, la ya, la ya, la ya, la ya La ya, la ya, la ya, la ya, la ya Y piensa que esta noche es para nuestro amor La, la, la La ya, la ya, la ya, la ya Es una pena Y es hora que hoy lo diga Tú quieres ser mi amiga Y eso no puede ser Es una pena Y yo te quiero tanto Lo que pasa si no lo aguanto Nunca me sucedió Nunca me sucedió Cantando me iré Para no llorar Tú sabes que nunca Te voy a olvidar Si alguna vez Me vas a querer Avísame pronto que voy a volver Cantando me iré Para no llorar Tú sabes que nunca Te voy a olvidar Si alguna vez Me vas a querer Avísame pronto que voy a volver Es una pena Lo que pasa contigo No puedo ser tu amigo Es más fuerte que yo Es una pena Que parezco un castigo Y sufriendo te lo digo Mas hoy te digo adiós Cantando me iré Para no llorar Tú sabes que nunca Te voy a olvidar Si alguna vez Me vas a querer Avísame pronto que voy a volver No me voy a volver Para no llorar Tú sabes que nunca Te voy a olvidar Si alguna vez Me vas a querer Avísame pronto que voy a volver Es una pena Que yo te quiera tanto Mas así no lo aguanto Nunca me sucedió Nunca me sucedió Cantando me iré Para no llorar Tú sabes que nunca Te voy a olvidar Si alguna vez Me vas a querer Avísame pronto que voy a volver Cantando me iré Para no llorar Tú sabes que nunca Te voy a olvidar Si alguna vez Me vas a querer Avísame pronto Que voy a volver Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste Siempre fuiste la razón En mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión Fue la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Fue la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Oír tu voz Oír tu voz Sentir tu amor Yo no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu amor Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú No estás Llorando estoy Murió La flor La flor Llorando estoy Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú Desde que tú No estás Llorando estoy La-la-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la Aliá-la-la-la La-la-la-la La niña ya no sonríe La niña muy triste está Pasan silencio las horas Sola con su soledad La niña no dice nada Quiero escutar su dolor Y yo comprendo su pena Pena primera de amor Ella no sabe que yo la he visto Rezando frente al altar Mantilla blanca Carita triste Por alguien que ya no está La niña espera el regreso De quien ya no volverá El solvido de la niña La niña la olvidará Ella no sabe que yo la he visto Rezando frente al altar Mantilla blanca Carita triste Por alguien que ya no está Mantilla blanca Carita triste Por alguien que ya no está La niña Rezando está Quiero salir de la山 No quiero recordar tan solo aquel momento que miré tus ojos y me enamoré No quiero llevarme un triste recuerdo de ese amor que juntos vivimos una vez Sabes que te he dado todo mi cariño, sabes que te quise siempre de verdad Sabes que mi vida era para ti, era para ti Ya no importa nada de nuestro pasado, todo ha terminado, ya no hay más que hacer Mejor que me vaya pronto de su lado para nunca más volver Porque yo no imaginé que me engañaban Porque confiaba en tu amor, porque te amaba Porque yo no imaginé que me engañabas Porque confiaba en tu amor, porque te amaba Sabes que te he dado todo mi cariño, sabes que te quise siempre de verdad Sabes que mi vida era para ti, era para ti Porque yo no imaginé que me engañabas Porque confiaba en tu amor, porque te amaba Porque yo no imaginé que me engañabas Porque confiaba en tu amor, porque te amaba Sabes que te he dado todo mi cariño, sabes que te quise siempre de verdad Sabes que te he dado todo mi cariño, sabes que te quise siempre de verdad Sabes que te he dado todo mi cariño Sabes que te quise siempre de verdad, sabes que te he dado todo mi cariño Uno lo tiene largo, otro lo tiene corto Uno lo tiene más largo, otro lo tiene más corto Uno lo tiene lindo, otro lo tiene feo Uno lo tiene más lindo, otro lo tiene más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote Uno lo tiene fino, otro lo tiene grueso Uno lo tiene más fino, otro lo tiene más grueso Uno lo tiene rubio, otro lo tiene negro Uno lo tiene más rubio, otro lo tiene más negro ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote... Me dicen tantas cosas de tu amor Me dicen que me olvide de tus besos Que debo yo olvidarme tus caricias Que debo comprender la realidad Me dicen tantas cosas de tu amor Me dicen que abandone tu cariño Me dicen que abandone tu cariño Que debo yo alejarme de tu lado Que olvide las promesas que juré Si amarte es un pecado Quiero ser pecador Si amarte es privilegio Privilegiado soy Si amarte es un pecado Quiero ser pecador Si amarte es privilegio Privilegiado soy Me dicen tantas cosas de tu amor Me dicen tantas cosas de tu amor Me dicen que me olvide de tus besos Que debo yo olvidarme tus caricias Que debo comprender la realidad Me dicen tantas cosas de tu amor Me dicen que abandone tu cariño Que debo yo alejarme de tu lado Que olvide las promesas que juré Si amarte es un pecado Quiero ser pecador Si amarte es privilegio Privilegiado soy Si amarte es un pecado Quiero ser pecador Si amarte es privilegio Privilegiado soy ¡Ve un frío! Un placer Un placer Voy al verte Con otro amor así Sonriendo tanto Me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Y tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Murirse teniendo tanta agua Murir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo Música Música Y ya al verte Comprendí que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado de él Vives tan contenta Ya no hago falta más Luchar para que Te amo Te amo más Te amo más Que a mi vida Hipocresía Murir de ser Teniendo tanta agua Murir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente 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 Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo Música 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 Cuanto siento defraudarte Y me puedes despreciar Música Pues de pronto sé que debo dejarte Música No lo puedo remediar Música 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 No te explicas la razón Música Tú te sientes por mi culpa despreciada Música Sé que no tendré perdón Música Pero debes comprenderme Música Si me marcho ya Música Por tu bien has de dejar de quererme Música Tienes que olvidar Música Para que fingir cariño Para que fingir cariño Que no te de dar Porque mi destino esta ya marcado Música Hay en mi vida Otra vida Un amor de verdad Te aseguro Que esta noche Música Sin dormir la encontraré Música Sé también que no me harás Reproche Y perdón Le pediré Música Pero debes comprenderme Música Si me marcho Ya Música Por tu bien has de dejar de quererme Música Tienes que olvidar Música Para que fingir cariño Música Que no te de dar Música Porque mi destino esta ya marcado Música Hay en mi vida Otra vida Un amor de verdad Música He sabido en un instante Música Que lo nuestro se acabó Música Y comprende que lo más importante Música Es el verdadero amor Es el verdadero amor Música 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 El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa Dos copas de vino Y a la noche Se le fue La mano Música Música Una luz rosa la imaginamos Comenzamos por probar el vino Olvidamos todo lo que dijimos Y a la noche se le fue Tengo a mano Si pudiera contar Todo lo que sentí No quedo en un lugar Que no tuviera de ti Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Que no acabe esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No hace falta morir Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Música Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Música Música Derrochábamos No importaba nada La reserva de los manantiales Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Si pudiera contar Si pudiera contar Todo lo que sentí No quedo en un lugar Que no anduviera de ti Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Que no acabe esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No hace falta morir Besos, ternura Y la noche es testigo De esta inmensa locura Besos, ternura Nuestra ruta de amor Se convierte en locura Música Si pudiera contar Todo lo que sentí No quedo en un lugar Que no anduviera de ti Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Besos, ternura Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Besos, ternura Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Me quedé llorando Quitando tu nombre en silencio Por seguir tus huellas Tu falso camino Me olvidé del tiempo Me quedé llorando Mi pena y mi alma herida Pero no podía continuar viviendo con tus mentiras No vale la pena No vale la pena Olvidarlo todo Y seguir fingiendo Entregarte todo Si de ti ya nada es todo lo que tengo No vale la pena Perdonarte todo Perdonarte nada Porque nada es mucho Porque no mereces No mereces Ya ni una palabra No vale la pena Olvidarlo todo Y seguir fingiendo Entregarte todo Si de ti ya nada es todo lo que tengo No vale la pena Perdonarte todo Perdonarte nada Porque nada es mucho Porque no mereces No mereces Ya ni una palabra Me quedé llorando Dando tu nombre en mi silencio Por seguir tus huellas Tu falso camino Me olvidé del tiempo Me quedé llorando Mi pena Mi pena y mi alma herida Pero no podía Continuar viviendo Con tus mentiras No vale la pena Olvidarlo todo Y seguir fingiendo Entregarte todo Si de ti ya nada es todo lo que tengo No vale la pena No vale la pena Perdonarte todo Perdonarte nada Porque nada es mucho Porque no mereces Ya ni una palabra No vale la pena Olvidarlo todo Olvidarlo todo Y seguir fingiendo Entregarte todo Si de ti ya nada es todo lo que tengo No vale la pena Perdonarte todo Perdonarte todo Perdonarte nada Porque nada es mucho Porque no mereces Ya ni una palabra Algo cruza por tu mente Me lo dice tu mirada Cuando alguien me lo proponga No puede decirte nada Lo que a mi me esta pasando Es que estoy acelerando Seré tuyo Si lo quieres Serás mía en un instante Más Mi cuerpo esta por estallar Ya no lo puedo soportar Comienza en el hogar Que quieras Donde mas te guste Donde tu prefieras Pero más Mi cuerpo esta por estallar Ya no lo puedo soportar Comienza en el hogar Que quieras Donde mas te guste Donde tu prefieras Pero más Música Algo cruza por tu mente Me lo dice Me lo dice tu mirada Cuando al fin me lo propongas No podre decirte nada Lo que a mi me esta pasando Es que estoy acelerando Seré tuyo si lo quieres Serás mía en un instante mas Pero más Mi cuerpo esta por estallar Ya no lo puedo soportar Comienza en el hogar Que quieras Donde mas te guste Donde tu prefieras Pero más Mi cuerpo esta por estallar Ya no lo puedo soportar Comienza en el hogar Que quieras Donde mas te guste Donde tu prefieras Pero más Música 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 Mi cuerpo esta por estallar Ya no lo puedo soportar Comienza en el hogar Que quieras Donde mas te guste Donde tu prefieras Pero más Mi cuerpo esta por estallar Ya no lo puedo soportar Comienza en el hogar Que quieras Donde mas te guste Donde tu prefieras Pero más Mi cuerpo esta por estallar Ya no lo puedo soportar Comienza en el hogar Que quieras Donde mas te guste Donde tu prefieras T�endo mas te guste Donde tu prefieras